Buenas noches chicas y chicos de 502 de La Manga. Qué gusto volver a verlos hoy que tenemos guía de artística. Cuánto tiempo sin vernos, mucho tiempo. Y pensando en que ya estamos prácticamente terminando la semana y es nuestra guía de artística, he diseñado un trabajo muy interesante que vamos a desarrollar con mucho entusiasmo hoy para terminar la semana. Una semana después, que empezamos hoy y que espero que voten toda la corriente que tienen en el desarrollo de esta guía. Les voy a compartir como tutorial en qué consiste la guía de hoy. La guía de hoy tenemos una ambientación para llegar a la Navidad de 2020. Llegó diciembre y como prueba inicial, vamos a ver por acá, van a tener una tareita muy sencilla. Van a consultar con sus papitos, con sus mamitas, con sus personas mayores, temas musicales de la época de la época de Navidad, cualquiera que sea de época de Navidad. Valen piñancicos también, pero la prueba consiste en consultarla y enviar una muestra de la canción por lo menos durante 10 segundos a mi WhatsApp. Los 10 primeros, dice acá, los 10 primeros tendrán una bonificación en la nota. 0,5 le subiré la nota a los niños, a los 10 primeros que se reporten en esta, ¿cómo se llama? A ver, esta pista que colocamos aquí al principio. La guía como tal, hoy es muy sencilla, muy práctica. Vamos a elaborar un instrumento musical con material reciclable. Cualquier instrumento musical típico de Navidad, lo vamos a elaborar. Hoy ustedes verán si es una guitarra, unas maracas, una pandereta, un tambor. Bueno, aquí les expreso, les pongo muchos instrumentos, pero si ustedes tienen otros, tiene que ser eso sí con material reciclable. Tienen aquí una variedad grande de instrumentos para elaborar. Pueden hacer una horita, eso es hacer un instrumento con material reciclable, es muy sencillo, pero la guía tiene que tener algo de sabor al final. Por eso, después de hecho el instrumento musical, aquí vamos a ver un poquito de teoría muy interesante sobre lo que es la fonomímica. Tenemos la fonomímica y ahí le van a leer, van a saber que es una fonomímica total en clase, cuando tuvimos clases presenciales, muchas veces yo les trabajé sobre esta parte. Van tres enlaces perfectamente que los pueden mirar de cómo son fonomímicas. Los tres enlaces contienen fonomímicas. Escogí unas donde está una excelente fonomímica, escogí otro enlace, por ejemplo, este es una fonomímica que hubiera sido excelente si el chico que la hizo se hubiera puesto piloso y ustedes van a aprender qué es una buena fonomímica, qué es una fonomímica regular. Viendo esa teoría, lo que les espera para hoy es nada más y nada menos que Niñas, una fonomímica, una canción tropical muy hermosa, Luna Barranquillera, y Los Niños, una canción de la época de Navidad, Arbolito de Navidad. Ahí están los enlaces, sin embargo, al final de la guía adjunto el audio en MP3 para que la escuchen una, dos, tres veces, las veces que sea necesario y se animen a hacer una excelente fonomímica. Eso es arte artística que tenemos nosotros. No solamente nos vamos a quedar aquí con los instrumentos musicales, sino démosle uso. Si se animaron a hacer una guitarra, bueno, el niño que va a hacer la fonomímica de Arbolito de Navidad, pues qué belleza salir con su guitarra ya luciéndose y poniéndole sabor, porque son temas alegres que van a utilizar mañana para el fin de semana y el puente que empieza mañana. Recomendaciones para la fonomímica. Si es posible, las niñas usen una faldita larga, de colores, si es posible, blusa bla, o sea, pónganse con alegría, que se note que estamos ya llegando a diciembre. Los niños también, para la canción que viene ahí, que es Arbolito de Navidad, usen un traje adecuado, una camisa, un sombrero, una pañoleta, bueno, pónganle sabor, que se note que son ustedes los artistas, que no es el fondo musical, sino son ustedes los que están cantando. Ese es el secreto de vena fonomímica. El proyecto transversal, como hicimos, hicimos uso de material para reciclar, yo aquí les pregunto, ¿el reciclaje hace parte de un estilo de vida saludable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Aquí me faltó escribir, pero los diez primeros niños que me contesten también tendrán una bonificación. Y lo demás, ya lo saben, ¿a dónde van a enviarme las evidencias? ¿A dónde van a enviarlas? Pues, como son trabajos que ustedes van a exhibir a sus compañeros, porque este tipo de trabajo no lo usa para uno mismo, sino lo usa para mostrarlo a sus compañeros, que los compañeros vean qué es lo que uno hace, qué es lo que uno elabora, cómo es que uno se presenta, qué ambiente le pone la cuestión. Entonces, eso lo van a compartir en el grupo, allá en el grupo, así donde compartieron la obra de teatro del gato bilingüe. Pero entonces, para hoy les tengo una novedad. Con autorización del señor rector, tenemos hoy la presencia de un estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el estudiante Juan Pablo Espitia. Aquí lo tenemos. Él, su labor de hoy va a hacer el acompañamiento durante todo el día al trabajo de ustedes. Ustedes comparten en el grupo y él, durante el día, les va a hacer acompañamiento, les va a hacer asesoría, les va a hacer recomendaciones. Entonces, voy a agregarlo al grupo para que ustedes se entiendan durante el día con él. Y pues, ya ha terminado el día, la nochecita después del partido de Colombia contra Uruguay, me pondré juicioso a revisar sus trabajos y a darles su nota respectiva. Obvio que va a ser una excelente nota porque yo confío que 502, que es la flor del trabajo que yo siempre he defendido, van a sacar la cara por esta actividad artística y van a ponerlo mejor. Decir, quiero ver las mejores fonomímicas de las niñas. Esa canción de Luna Barranquillera es muy hermosa. No la desaprovechen. Pongale sabor, pongale entusiasmo a esa guía y ver que vamos a hacer un trabajo espectacular. Antes de presentar a Juan Pablo, por favor, los niños y niñas que no me han enviado todavía la foto y el video del proyecto de valores, tengo plazo hasta hoy para subir eso. Por favor, no se me queden por fuera. Ahora sí, tengo el gusto de presentar al estudiante del que les comentaba al principio, don Juan Pablo Espitia, quien se va a dirigir a ustedes para presentarse y para volver a, ¿cómo se llama? A ofrecer el trabajo de mañana de acompañamiento. Don Pablo, buenas noches. Buenos días. Profesor Carlos Julio, muy buenas noches. Buenas noches a los señores y señoritas estudiantes del grado cinco cero dos de la Institución Educativa Técnica Industrial Jiménez de Sogamoso C de la Manga. Es un placer, es una satisfacción saber que voy a compartir con unos estudiantes de lo cual yo me estoy enterando que son aplicados, juiciosos, proactivos, muy inteligentes. Y yo sé cómo es mi primera experiencia, digamos, o bueno, no digamos primera experiencia, ya he hecho microprácticas, pero en este asunto del trabajo docente me siento totalmente congratulado, me siento feliz, y quiero aprender más de ustedes que ustedes de mí, más del profesor, o sea, quiero que aprender del profesor, quiero aprender de ustedes, ser un amigo para ustedes, su mejor amigo, más que su docente, su mejor amigo. Y mañana, mañana sin falta, muchachos, por favor, sin falta sus evidencias, ya conocen el contenido de la guía de trabajo, como dice el profesor, pónganle muchas ganas, mucho ánimo. Ustedes son unas personas que intuyo, creo, que son muy productivas, son unas personas inteligentes, comprometidas con su trabajo. Entonces yo mañana, en el transcurso del día, estaré pendiente de los números, de los papitos, con las evidencias de ustedes, mis queridos niños. Y créanme, créanme que me siento una vez más muy feliz, muy feliz de empezar este trabajo, que es una hermosa labor. Profesor, nada más que agradecerle por la oportunidad que su merced me brinda, de dirigir junto, junto con su merced, a estos niños, que no son solo el futuro de este, de esta ciudad, sino el futuro tal. Y, ¿no? Realmente me siento muy feliz y muchas gracias, profe. Muy bien, Juan Pablo. Quiero hacer una aclaración. Son las, son las siete de la noche de hoy jueves, pero bueno, Juan Pablo dice mañana porque, porque es mañana realmente en tiempo. Yo hablo de hoy porque el video lo voy a enviar mañana a las seis de la mañana y mañana a las seis de la mañana, ya hablo de hoy. Y por eso Juan Pablo dice mañana. No se confundan. El mañana se refiere a mañana viernes trece de noviembre del año dos mil veintiuno. Chicos, no siendo más, yo quiero que cinco cero dos, por el cual me he desvelado este año, mañana, o sea, hoy, pongan lo mejor de sí y me desvelen, me deslumbren, me asombren con ese excelente trabajo de artística. No solo el instrumento musical. Es más, la expresión corporal y artística de esa fonomínica. Vamos a lucirnos por encima de las otras sedes. Chicos, entonces, hasta dentro de unas horitas. Que tengan muy buen rato. Hasta luego. Hasta pronto. Muy buena noche, chicos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Erick Santiago Macías Barrio del Grau Quinto Cero y en esta ocasión les vuelvo a presentar mi instrumento musical hecho de materiales reciclables que es la pandereta. Yo usé tapas metálicas, cartón paja, alambre y cinta. Primero con las tapas metálicas las aplasté y les hice un agujero con una puntilla. Luego, con cartón paja medí 64 de largo por 5 de ancho, las uní e hice los huecos. Y luego las uní al círculo principal. Y después de eso, corté alambres en pequeños pedazos y los uní con las tapas aplastadas. Y ya. Así fue como quedó. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Al bolito de navidad que se hace florece los 34. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. El año pasado dijo que este año me casaría. Y todo si no me tiramos, eso yo cada vida mía. El año pasado dijo que este año me casaría. Y todo si no me tiramos, eso yo cada vida mía. Arbolito listo de navidad que me vas a dar. Sí. Pra usar esta navidad también hay que gozar el año nuevo. Arbolito de navidad si no me das tu cariño me muero. Pa' gozar esta Navidad, que quiero pasar el año nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño, me muero Y una copita de vino, y ahí siempre hay... ¡Búntale! Arbolito de Navidad, que siempre se florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Arbolito de Navidad, que siempre se florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Y el año pasado dije, que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dije, que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de rojo Yo no soy paisa colombiano para que alegres el corazón Una copita de vino y otra copita de rojo Yo no soy paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Oye, la macarilla, te lo volví Arbolito de Navidad, que siempre flora entre los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Arbolito de Navidad, que siempre flora entre los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato El año pasado dijo, que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llegara la vida a mi El año pasado dijo, que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llegara la vida a mi Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar A gozar esta Navidad, también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu querido, me muero A gozar esta Navidad, también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad, si no me das tu querido, me muero Una copita de vino y otra copita de ron Y un sopa y está colombiano para que alegres el corazón Una copita de vino y otra copita de ron Y un sopa y está colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Buenos días, soy el estudiante de San Fabián Sánchez Venga Y acá vengo a presentar yo cómo voy a hacer mi tambor Los materiales que vamos a utilizar son Foamy, un tarro de pintura, un palo, una pistola de silicona y un cordón Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar No le vayas a dar juguetes, ni cariñitos, que son hidratos Y el año pasado, mi amigo, que me empecé a cariño Y todos... Buenas tardes profesores, buenas tardes compañeros Yo soy Michalade, Andra Murillo Jiménez Y les vengo a presentar mi evidencia de hoy Los instrumentos que utilicé para hacer mis maracas fueron Papel crepe, silicona caliente, un palo, botellas plásticas y arroz Y ahora les voy a presentar mi baile, Luna Barranquillera Una nueva Grantquilla tiene una cosa que es maravillera Una nueva Grantquilla tiene una cosa que es maravillera Música 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 Música